Hola, saludos a todos los seguidores de Goemiami. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Tenemos información sobre el parrón humanitario y también algunas aclaraciones sobre el programa de reunificación familiar para cubanos. Durante el video que hicimos con la abogada Claudio Cañizares la pasada semana, o a principios de esta semana, la abogada aclaró que esta cancelación de los permisos de viaje no tenía ningún impacto en el proceso de reunificación familiar. Pues el Departamento de Seguridad Nacional ha aclarado esto y ha confirmado que no hay ningún impacto. Esto es lo que dijo un funcionario, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sobre este tema en relación a los permisos de viaje y a las personas que tienen, que están esperando por una reunificación familiar. El vocero aclaró que no hay ningún impacto. Las personas que tienen, que están esperando por el permiso de viaje en el caso de los cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos y que tienen estos problemas con las negaciones. Eso no va a ocurrir ni está ocurriendo con el programa de parol de reunificación familiar. Aunque utilizan los mismos formularios, los programas se parecen, pero no tienen nada que ver uno con otro y ahí no hay ningún riesgo y hasta ahora no han identificado ningún tipo de fraude. También el proceso se hace de manera distinta. El de reunificación familiar, ese programa de parol es por invitación. Es decir, usted tiene que invitar una vez que usted ya tiene toda toda la documentación presentada para su trámite de reunificación familiar, pues el gobierno te invita a participar en este programa distinto en el de parol humanitario, donde usted llena una aplicación y a partir de ahí lo escogen o no. Así que son dos programas completamente distintos y los fraudes se detectaron en el programa de parol humanitario. Ahí fue donde se detectaron los fraudes. Sobre los permisos de viaje, pues bueno, la posición del gobierno es que si usted tiene un permiso de viaje aprobado y no tiene ningún correo ni ninguna notificación de las autoridades, usted debe poder viajar a los Estados Unidos. Hay personas que dicen que en algunos lugares no los están dejando viajar. Las aerolíneas les están impidiendo abordar el avión a pesar de tener ese permiso de viaje aprobado. El vocero del Departamento de Nacional dijo, además, en un artículo que hicieron una conferencia de prensa, esto es un artículo de Martín Noticias, dice el vocero que usted debe chequear en su aplicación, en su cuenta de MyUCIS y ahí ver si usted tiene su permiso de viaje todo en reglas. Si su permiso de viaje se mantiene aprobado, usted debe poder viajar a los Estados Unidos. Esa es la posición oficial. Obviamente hay muchísimas dudas sobre esto, hay muchísimas dudas sobre todo de las personas que le han negado el permiso de viaje una vez que ya se lo habían otorgado, hay personas que le han revocado ese permiso de viaje y hasta ahora no han conseguido aclarar esa situación porque muchos creen que no hicieron nada incorrecto, muchos aseguran que no hicieron fraude ni participaron en ningún esquema de fraude y no entienden por qué se les negó ese permiso de viaje. Como bien, lo que pasa es que los procedimientos del Departamento de Seguridad Nacional en este caso no se aclaran, pero lo que puede estar pasando es que hay red flags en las aplicaciones. Si usted tiene campos que son iguales a otras personas o direcciones que son iguales, aunque usted no lo haya hecho intencionalmente, si detectan que esto está dentro de un patrón de fraude, pues puede ser que le cancelen su permiso de viaje, aunque usted no haya hecho nada, al menos de conociendo que estaba haciendo algo ilegal o algo incorrecto en el programa. Así que esa es la situación. Todavía hay muchas dudas, todavía hay muchas dudas incluso sobre el programa de Parola, a pesar que el gobierno insiste en que todavía funciona, que usted puede llenar todavía aplicaciones. Según vimos por los datos de la aplicación Immigrate, hay algunos aprobados, aunque muy poquitos comparados a cómo era antes de que se destapara esta situación del fraude. Pero sí aprueban algunos, de hecho se entregan algún permiso de viaje, no tampoco con el volumen que ocurría antes, pero hasta ahora todo se mantiene un poquito ambivo. El gobierno insiste en que todo está funcionando bien, la prensa dice que no, y los testimonios de muchas personas es también de que no está funcionando, al menos no está funcionando igual. Hay personas que están llegando, hemos visto llegadas al aeropuerto de Miami, sobre todo cubanos, que han logrado llegar, sobre todo aquellos que tenían permiso de viaje aprobado y trataron de abordar el avión en ese primer fin de semana después de que se supo la noticia de los fraudes y que se supo que se habían suspendido los permisos de viaje y no los dejaron abordar. Algunos han logrado llegar ya a los Estados Unidos. La recomendación de muchos, si ya tienes el permiso de viaje o ya tienes el parol aprobado y no has hecho todavía el trámite de permiso de viaje, que lo hagas cuanto antes y puedes llegar a los Estados Unidos cuanto antes, que lo hagas porque no se sabe qué puede pasar en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias por seguirnos. Gracias por vernos. Gracias por ver nuestros videos. Compartan y aquí nos vemos con más noticias.